El amor es para infieles, apenas si te quieres Y así crees que puedes, no dudes de la sinceridad No arruines los buenos sentimientos de verdad Cuando un corazón se abre, es para abrazar Completar una mitad, se supera la amistad Prefiero, si soy sincero, quedarme con los recuerdos de aquel amor Citando a mi yo del pasado, pienso como hubiese sido Si no pisara sobre el filo en cada paso de mi camino Soy un guerrero y de los mejores no puedo estar tranquilo Siempre busco ganar batallas entre leones o lobo Los sonidos hardcore de mi voz son para ti Son golpes de espada, todo de frente, nena, no se guarde nada Si las cosas no funcionan, entonces habrás ¿Para qué callar un bote en callar kilómetros? Que hemos recorrido desde el más allá, es que no es una coincidencia La vida me golpea con violencia por jugar con ella Salta de la distancia Desde mi pequeño busqué seguir mis ideales No te arrepientas, es normal que tal vez falles Pues se sabe que se aprende menos Encerrado en un aula que la misma calle Si me quieres o si te intereso, más de lo que pienso Y siento ahora más que nunca, sabrás porque quizás sueno tan intenso Busco mi final disfrutando del destino Y si no veo yo como lo hacen miles de ellos Es porque vivo con el agua hasta el cuello Con un cuchillo entre mis dientes Sé lo que tengo y lo defenderé como un perro A su hueso tengo peso, te pongo tensa Sabes que realmente no importan las consecuencias Solo no me compares y no pares Sigues siendo lo que eres Tienes un futuro con poderes La clave apunta y es mejor que no falles Un golpe más certero, apunta directo Que hasta me quito el sombrero Es un placer En fin de mi tiempo, adverso a eso Me acompaña la duda Y ve si estarás mañana La ilusión me engaña Por eso esta noche sufro de mi gran